Hola nostálgicos de los juegos antiguos, bienvenidos una vez más a mi canal. En este videotutorial os voy a enseñar a instalar 2Boss en vuestra Raspberry. 2Boss es un emulador del famosísimo sistema operativo MS-2 con el que podremos emular y jugar a los juegos de los años 80 y 90 que corrían en este sistema operativo. Antes de comenzar con la instalación de 2Boss en nuestra Raspberry, deciros que deberéis de tener un teclado instalado en ella para poder jugar a estos juegos de la época. Comenzamos. Para instalar 2Boss accederemos al menú de RetroPie y nos iremos a la opción de RetroPie Setup. Que podremos encontrar en este menú. Una vez seleccionada, damos a OK y escogeremos la opción de Manage Packages. Una vez seleccionada, seleccionaremos Optional Manage Packages. Y en los diferentes emuladores a instalar, escogeremos la opción de 2Boss. Una vez que seleccionamos esta opción, damos a OK. Y en la siguiente pantalla, seleccionaremos Instalar Form Binary. La instalación de 2Boss comenzará. Esto tarda unos minutos, en torno a unos 10 minutos. Y una vez finalizada la instalación de 2Boss, nos aparecerá el siguiente menú. Y lo que haremos es ir hacia atrás de las diferentes pantallas. Bien. Back. Back. De nuevo Back. De nuevo Back. De nuevo Back. Y finalmente Sit. Estamos nuevamente en el menú principal de RetroPie. Y lo que haremos es reiniciar, dando al botón de Start. Restar Emulation Station. Y reiniciaremos el sistema. Una vez hemos reiniciado, vemos que ya nos aparece el logotipo de MS2. Bien amigos, una vez que hemos instalado en nuestra Raspberry el emulador 2Boss, el siguiente paso será pasar aquellos juegos a nuestra Raspberry para poderlos jugar. Bien, muy aconsejable que en cualquier volcado de juegos consultemos la página de RetroPie, que os voy a dejar a continuación en la descripción de este vídeo. En esta página nos va a poner todo tipo de información, que será muy aconsejable que leáis siempre que instaléis alguno de los emuladores que no vienen instalados por defecto o que vienen instalados por defecto. En nuestro caso, el emulador que hemos instalado es el de PC2Boss. Bien, aquí viene el emulador S2Boss. Y nos dice que las extensiones que el emulador conseguirá ejecutar son las .com, .sh, .bat y .exe. Es decir, los juegos no van a poderse volcar dentro de la carpeta ROMs comprimidos. Por ello, deberemos descomprimir los juegos previamente para después volcarlos en la carpeta correspondiente de nuestro emulador. Bien, en nuestro caso vamos a poner un ejemplo con un juego, en este caso Xenon2, y lo que vamos a hacer es copiar el juego, que lo tendremos en nuestro disco duro o discos externos, y a continuación lo volcaremos en nuestra Raspberry. ¿Cómo? Iremos a nuestro explorador, barra, barra, RetroPie. Este procedimiento es el mismo para volcar cualquier ROM de cualquier emulador. Bien, barra, barra, RetroPie. Una vez que hemos accedido a nuestra Raspberry, nos aparecen diferentes carpetas. Bien, nosotros vamos a acceder a la carpeta ROMs. En esta carpeta ROMs visualizaremos todos aquellos emuladores que están instalados en nuestra Raspberry. Por defecto, el de 2boss no viene instalado. Habiendo hecho el procedimiento de instalación de 2boss, nos va a crear una carpeta llamada PC. Esta carpeta, como os digo, no viene creada cuando instalamos por primera vez nuestra Raspberry. Bien, entonces accedemos a la carpeta PC, y aquí lo que vamos a hacer es copiar los juegos, el juego o los juegos que queramos tener para poderlos jugar en nuestra Raspberry. Bueno, pues ya está, amigos. El siguiente paso será volver sobre nuestra Raspberry. Y lo que haremos será reiniciar nuestro sistema RetroPie. Para ello pulsaremos el botón Start, Quit y Restart Emulation Station. Seleccionaremos la opción Sí y reiniciaremos el emulador de nuestra Raspberry. Ya veremos volcados todos los juegos que previamente hemos puesto en la carpeta correspondiente de PC. Una cosa que debo de comentaros, y se me ha olvidado deciros al principio de este videotutorial. Lo primero que deberemos de hacer, para que todo este proceso y seguir todos los pasos correctamente sin ningún tipo de problema, es conectar nuestra Raspberry en red con acceso a Internet. El acceso a Internet será necesario para que nuestra Raspberry se conecte a los servidores que son necesarios para, en este caso, descargarse dos bots. Y necesitamos también que nuestra Raspberry esté en red para que cuando, desde nuestro ordenador, podamos volcar todos los juegos en la carpeta correspondiente y sin ningún tipo de problema. También recordaros que para jugar a todos estos juegos de MS2, tengáis y deberéis de tener instalado un teclado en vuestra Raspberry. Y nada amigos, si os ha servido de ayuda este videotutorial, darle a like, suscribiros a mi canal y no dudéis en pasaros por mi página web, miabandonaware.com donde pondréis encontrar videotutoriales y muchas cosas más. ¡Chao y hasta el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!